Cámaron pelón, ¿tú quieres Cámaron pelón? Pues sí, te hice ir a las tortitas de camarón con los palitos Ay wey Pa' que me cantes la canción de Cámaron pelón ¿Tú quieres? Ya me chingo de hambre, cámaron A ver, bailale Cámaron pelón Cámaron pelón ¿Tú quieres Cámaron pelón? ¡Ándale así! Dame pues ya, pa' donde está mi plato Pues dale Ya se te lo estaba sirviendo Bueno, era para mí pero pues ya llegaste provechito A ver qué tal Pues sí No sé si vas a querer una tortillita ¿Un chilito aquí el limón? A ver, un pedacito ¡Hombre, gomitos! Llegaste a los meros moles A ver, tú eres mi... El que me da el listo bueno siempre de mi comida ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegaste